guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Hola, qué tal, buenos días pues estamos aquí otra vez viernes 11 de la mañana en Guadalajara y agradecemos a todos las personas que nos escuchan, que nos siguen por redes que comparten nuestro programa, pues muchas gracias a todos por estar aquí por seguirnos, por acompañarnos y pues el día de hoy tenemos un tema un poquito ya fuera de lo que habíamos estado trabajando en los meses anteriores como bien recuerdan los meses anteriores hablamos mucho de intereses vocacionales de la profesión qué voy a estudiar, qué habilidades, qué talentos etcétera y pues el día de hoy entramos con un tema nuevo con un tema que se habla en muchos lados y que alguna vez ya hemos tocado aquí algunos puntos vamos a hablar sobre el tema de adicciones y vamos a hablar sobre esta parte de cómo las adicciones afectan el núcleo familiar para este tema del día de hoy tenemos dos invitados tenemos a Carlos Oviedo él ya había estado con nosotros él es fundador de la clínica en rehabilitación para adicciones resiliencia Carlos, buenos días muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias por el espacio que nos brindas a Nicolás y a tu servidor Carlos y pues hablar un poquito ahorita del tema y pues para que vayas aquí y presentes a Nicolás muy bien y también tenemos a Nicolás Miranda Nicolás es el fundador de la clínica para clínica en rehabilitación de adicciones mi vida es mejor muchas gracias Nico, buen día gracias igualmente y gracias por este espacio para poderlo compartir ahora sí que son temas que a mí me gusta mucho una por la experiencia y otro lo que vivo todos los días estar visualizando y conociendo todo lo que se vive con una familia y bueno son temas que me encanta mucho compartir muy bien muchas gracias Nico y pues yo muy contenta de tener estos dos hombres aquí en el estudio el día de hoy y pues bueno chicos ahora sí que ustedes son los expertos en materia de adicciones expertos en estos procesos que mucha gente vive y no hablemos nada más como del adicto sino de mucha gente relacionada con el adicto como familia amigos entre otros más quiero comenzar el programa con esta frase que la verdad me pareció fuertísima y no sé si de ahí pues salga algún dato dice ah ¿dónde está? ah ay no ¿dónde está? no la encuentro bueno no ahorita la digo al final vamos a empezar con ustedes perdón no tocaba ahorita no tocaba ahorita no tocaba no era el momento así es ¿qué hay con este tema de adicciones en la familia? bueno pues es una parte muy importante porque a nosotros que nos toca dar ya una atención más personalizada cuando se detecta el consumo o la problemática de las emociones en una persona en un individuo del sistema familiar parte de ese momento cuando la familia empieza a darse cuenta que ya se está desconfigurando ciertas cosas y que hay algunos comportamientos no normales sabemos que la droga crea un como una infección o sea empieza a polarizar los pensamientos empieza a tener un comportamiento fuera de lo normal empieza a descuidarse el paciente o la persona que está en este proceso empieza a descuidarse y bueno todas estas características son las que más se resuenan ¿no? cuando llega alguien a pedir información pero ¿qué hay detrás de? ¿qué existe detrás de cuando una persona está en esta desesperación en esta frustración y hasta cierto punto el irte arrebatando la vida poco a poquito o sea irte suicidando lentamente la familia en algunos momentos presenta cierta responsabilidad ¿por qué? porque sabemos que hay quienes acompañan a que la persona tenga la comodidad de estar en el consumo o de estar recibiendo cómo adquirir la sustancia y no hablo solamente monetariamente sino desde la sobreprotección todo lo que la mamá en algunos casos si hago paréntesis en la mamá porque es con la que más nos enfrentamos en el proceso casi la mayoría de todos los especialistas es la que llega desesperada pidiendo ayuda y la que cuando está en el proceso es la que se interrumpe está interrumpiendo más ¿por qué? porque este mecanismo de defensas ya es ya es un hábito para la persona o sea el quererlo estar rescatando el querer estarle solucionando los problemas que están sucediendo en su día a día y acompañado hacia la sustancia pues todo lo que se empieza a desvivir la familia yo lo digo que se convierte en una segunda adicta ¿por qué? porque pasan neurológicamente por el mismo sistema nada más que el uno consume una sustancia y el otro es adicto a una persona pero si nos ponemos a ver es no duerme el adicto por estar bajo el consumo y la familia no duerme por estar bajo la preocupación así es si la mamá escucha una ambulancia y el adicto escucha una patrulla es lo mismo es una euforia de allá llevan a mi hijo o ahí viene por mí entonces si nos ponemos a ver como este ejemplo neurológicamente cómo es que se funciona y aparte el proceso de querer estar bajo el efecto y la familia estar bajo la sobreprotección o el cuidado o el estarle solapando todo este comportamiento pues es lo mismo es un mismo proceso y al estar en esta búsqueda cuando llegan y me dicen oyes no sé qué hacer tengo un familiar está consumiendo no sabemos qué droga y es algo muy extraño porque creen que la droga es el problema y no la droga es el síntoma o sea atrás del consumo está una herida y esta herida está marcada desde hace no sé cuántos años y tal vez proviene hasta de una herencia de nuestros bueno de los abuelos antepasados ¿por qué? por la forma del trato la crianza el estilo de cómo los pares en la familia hay quienes pues no tienen las mismas cualidades vamos y en el adicto pues casi la mayoría que pasamos por estas circunstancias estamos sumisos o sea traemos algo que sentimos que nos está oprimiendo y que no nos hace sentir parte de y en la familia desesperada o cuando están estamos en este proceso lo hablo desde el papel de adicto este yo empiezo a manipular todo y la familia empieza a creer que en base a eso yo voy a estar bien sin embargo yo estoy potencializando mi consumo y se empieza a desconfigurar todo esto a tal grado que pues ayer estaba antes de acostarme estaba pensando yo es justamente compartir esto es cuando estás en un problema de adicción investiga simplemente el significado de la palabra adicción para que puedas ayudar a alguien ¿qué significa la adicción? dicen que a sin dicción proviene del verbo hablar o dialogar dicen sin comunicación entonces ahí está la primera respuesta ¿no? ¿qué comunicación necesitas tener para ayudar a alguien que está pasando un problema de adicción o para la mamá? ¿qué comunicación necesitas tener tú contigo misma con mucha claridad para poder ayudar a alguien? a tu hijo o a tu esposo o a la persona que está pasando este problema pero es tú contigo mismo ¿por qué lo quieres ayudar? ¿de dónde proviene la necesidad de ayuda? y no decir a ver no, yo no tengo por qué rescatar la vida de nadie aunque suena muy trágico ¿no? es como mi familia ¿por qué lo quiero ayudar? ¿de dónde proviene esta ayuda? porque después de esto viene otro proceso te vas a quedar sin el mecanismo de decir ¿ahora quién ayudo? y es otro es otro es otro problema entonces yo les digo antes de de iniciar con esta búsqueda de ayudar a alguien o de sentirse investiguen cuáles y qué son los procesos desde mi interior yo como papá este la mamá ¿por qué tiene la necesidad? ¿qué hay qué hay en el sistema familiar que se desconfiguró que ya se creó una herencia que ya está lastimada y estas herencias hablo más de emocionales de heridas emocionales que aún sigo transmitiendo a mis a mis hijos o sea lo platico yo desde esto porque hay herencias emocionales que se contagian y se transmiten mi papá ha sido una persona muy estricta muy ruda todo el tiempo ha sido somos de un rancho y ha tenido carácter y pues obviamente eso a mí me creó una herencia ¿por qué? porque él viene la herencia viene de mi abuelo entonces hablando en el en el en el contexto de las de las herencias de todo lo que se viene de todo lo que se vive cuando ya existe una herida emocional el 90% lo hereda mi papá muy pocas veces nos compartió su estado de ánimo no teníamos esta empatía esta forma de poder compartir me siento así estoy así o cómo te sientes y se hereda o sea yo hoy lo alcanzo me alcanza a detectar por lo que conozco pero si lo traigo claro entonces vuelvo al punto inicial cuando no tengo comunicación conmigo empieza a existir este foco rojo y alarmante de ser de estar pues como se puede decir la palabra exento de una de una adicción o sea no tengo comunicación conmigo no creo que nadie me entiende mi familia no está bien conmigo yo no estoy bien con mi familia no hay una comunicación ni siquiera me entiendo ni siquiera entiendo las personas llega una sustancia me hace crear que tengo esto y se desarrolla una adicción y se potencializa todo el monstruo que trae uno adentro todo fíjate yo compartí en las redes este programa y puse lo siguiente las emociones no se beben las emociones no se fuman no se comen las emociones no se compran las emociones no se juegan las emociones se dicen se expresan se asumen se experimentan y se procesan algo muy relacionado a esto que tú estás hablando ¿no? es que es algo bien curioso a mí me gusta ser simple cuando nos toca compartir ¿qué vas a vivir en un programa de rehabilitación? ¿qué se vive en un programa de rehabilitación? en su mayoría es catarsis o sea es el desahogo a través de la palabra con el modelo que quieras alcohólicos anónimos comunidad terapéutica modelo Minnesota es hacer catarsis cuando uno hace catarsis hay un diálogo interior cuando en realidad es el catarsis por la necesidad no por el compromiso de que te escuche porque también pasa por la necesidad de decir necesito entender esta loca en mi cabeza y saber qué está pasando y en el catarsis hablo en mi experiencia empiezan a llegar estos rayitos de luz cuando estoy desahogándome 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 y es justamente lo que se vive en el programa de recuperación durante todo el tiempo y la existencia de que estás participando en el camino ¿hablas con tus emociones? sí sí hablas con tus emociones no te las puedes fumar ¿verdad? sabemos que bajo el efecto sí queremos fumárnoslas pero cuando no las expresas entonces vienes a otra parte ¿no? viene esta debilidad y esta y esta fractura porque a mí me gusta y lo he estudiado por diferentes ángulos científicamente con la biodescodificación espiritualmente y gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de poder conocer cosas muy fuera de serie o sea una vez estaba haciendo oración y preguntando la respuesta de qué se vive cuando estás bajo el efecto de una sustancia atado a qué y se me vino una imagen muy fuerte a mi cabeza donde yo veía como una persona me estaba imaginando cómo brillaba y de repente se empezaba a hacer oscura y veía como si fueran unas sanguijuelas estuvieran comiendo todo todo lo que era la luz y me empecé a preguntar ¿qué es esto? y mi respuesta principal es justamente todos somos todos los individuos somos seres de luz somos creados por Dios y por automático dicen algunas filosofías que somos dioses en el embrión entonces cuando nosotros consumimos una sustancia dato curioso que las personas que están más cerca de ti que las que más te quieren son con las principales que empiezas a acabar empiezas a convertirte en una en un tipo demonio y esta luz que brillaba se empieza a apagar y todo lo que en su momento era bueno para ti se empieza a hacer entonces yo yo empecé a sacar mis propias conclusiones y decía es que hay un polarizado espiritual por eso todas las filosofías de métodos de ayuda te hablan por el primer tema Dios ¿por qué? porque estás muerto espiritualmente hay un colapso mental de todo lo que en su momento era para tu bienestar y tu bienhacer ya no es igual ya es crear una película bajo un antecedente o interpretación desde el ego el yo me necesito el a mí me hicieron desde el papel de víctima y toda la película que se crea uno pero hablando justamente del tema familiar y en base a lo que he conocido y he estudiado el el visualizar como la familia inicia con una gran necesidad de ayuda y hablo casi en su mayoría con con estadísticas un 70% llegan con una gran necesidad de ayuda y el 70% un 40% de ese 70% interrumpe el proceso del individuo lo interrumpe y a tal grado que es necesito brindarle la ayuda a mi manera y es tan inconsciente esta parte decirles oye tienes 53 años brindando la ayuda a tu manera y ya es diplomado en adicciones ya salió de la pena como 5 veces ya te vendió no sé qué tantas cosas y crees que lo vas a ayudar o lo o lo vas a terminar de matar o sea es real la película va a terminar en una tragedia y la familia interrumpe el proceso o sea cae en este cierto autoengaño de si es que yo necesito buscar la forma y los elementos porque pobrecito de él y yo soy muy rudo en esta parte les digo no tienen por qué pensar el pobrecito de él todos somos responsables de nuestras propias acciones si nos ven como pobrecito nos vamos a sentir víctimas y desde ahí está el problema el caos mental ay sí es cierto cosas que me tocó ver hace poquito no es que mi mamá me abandonó pero por qué te abandonó a ver primero quiero que entiendas la palabra abandono a los 40 años no es que la mamá estaba trabajando no te abandonó estaba trabajando traes carro del año tienes casa y dónde está el abandono o sea tienes todo materialmente hablando no pero es que no estuvo conmigo o sea el mecanismo que utiliza la persona que está en la adicción y la mamá ay es que sí es cierto sí es cierto no estuve con él le hizo falta el amor esta vida es perfecta por el ángulo que lo veas o sea a mí me ha tocado vivir diferentes escenarios fuertes y trágicos y puedo decir que la vida es perfecta que todo ya estaba acomodado que todo ya ha estado escrito que era parte de mi crecimiento que el estar en un problema de adicción era lo que en algún momento me iba a hacer que yo estuviera donde estoy si entendía las palabras o sea y obviamente siempre lo pongo y ojalá me esté escuchando mi madre y mi padre que sus oraciones son las que me tienen aquí esas esas fuerzas energéticas son las que me tienen con esta capacidad este y lo mismo pasa y se lo comparto con la familia no sé qué hacer si sabes orar hazlo si sabes y tienes alguna herramienta espiritual búscala y entrégate a ella para que puedas entender que tu hijo va a sanar y lo vas a ayudar más desde la parte espiritual que llevándole una caja de galletas a la clínica fíjate que perdón que te interrumpa este tuve bueno hola antes que nada este llegué un poquitito tarde les voy a hacer repartición voy a aprovechar para para la agüita verdad porque si se necesita está haciendo mucho calor bueno este yo escuchando esta parte que tú estás comentando me llama muchísimo la atención llega una vez un pacientito hacia conmigo y este paciente era adicto ¿no? a las drogas la familia totalmente era alejada de Dios totalmente y tenía problemas entre padres no se entendían entre ellos por lógica no entendían al muchacho el muchacho decide tomar una terapia no le gustó deciden pues ir conmigo y hablando con él me llamaba muchísimo la atención porque él veneraba a la santa muerte entonces yo le decía tú sabes que es esa parte venerar a la santa muerte y él me decía pues es que tengo que venerar algo pero estoy peleado con Dios y yo le decía mira la muerte como tal si existe solo es un proceso y tú te estás tú te estás limitando a vivir la vida y Dios es ese paso que da de la muerte a la vida ¿no? me llamaba mucho la atención este caso sobre todo porque la familia ya no sabía qué hacer ¿y qué crees que hicieron la familia? ve por tu droga y mejor prefiero que estés ahí en el cuarto porque ahí te voy a estar vigilando y hay una cosa real ¿no? yo no me meto en cuestiones tan profundas espiritualmente porque de verdad a mí me toca trabajar con pacientes de todo tipo y sonaría mal decirte ah es que la santa muerte o la muerte ¿no? porque es libre rendío sí 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 pero tú adoras a alguien ¿y qué hace la familia? déjalo a compañero que se muera o sea la respuesta es rápida ah está bien me es más mejor o es más fácil para mí saber que te vas a morir lentamente y que aquí lo estás haciendo y eso es lo que se provoca en muchos aspectos espirituales que la gente no sabe ni en lo que se mete o sea de verdad a mí me gustó estudiar parte de la teología y algunas cuestiones espirituales porque ¿qué pasa cuando llega y hablando justamente de este tema cuando la familia llega sin creencia la persona llega con una creencia pero yo no sé si está bien o está mal o no está sano y hay algo positivo y hay algo productivo que es necesito y quiero tener fe a algo más no sé a qué y es una cosa que a mí me ha tocado visualizar no lo hablo generalmente pero casi la mayoría es invito al quien lo hace pero ni siquiera sé por qué lo hace solamente es un papel de costumbres ¿no? le llamaban los viejos moldes en Alcohólicos Anónimos te estás moldeando un estilo que no eres porque lo ves que lo hacen o lo estás haciendo pero quiere tener fe y es algo que en su momento cuando me llega alguien así yo lo respeto y le digo a ver necesito que entiendas a qué le quieres tener fe y la familia que son agnósticos en algunos momentos que no creen en nada yo les digo aquí está la respuesta y aquí está el resultado ustedes son responsables no son culpables ustedes son responsables de este entorno ustedes crearon tener un hijo adicto ustedes crearon que esté pasando esta situación y si ustedes no quieren creer que sigue pues van a vivir lamentablemente la experiencia de que quede en el psiquiátrico o que se suicide o lo que está sucediendo ahorita que está muy trágica la situación o sea estamos hablando de que ahorita la droga de impacto es el cristal y desafortunadamente está con todo ahorita es de moda entonces imagínese que la familia acepte este proceso a a mí me gustaría bueno hablando un poquitito ya estábamos hablando acerca del entorno familiar me gustaría hacerles una pregunta porque efectivamente las casas que acuden pues en esta parte para poder sanar esa adicción verdad de rehabilitación yo quisiera hacerles una pregunta y después pasamos a los saludos para que la vayamos pensando ¿sale? me gustaría a qué tan confiable porque a veces pasan a veces las mamás mismas entre la desesperación no confían en estas casas de rehabilitación también otro pacientito en dentro de este proceso que tú decías los procesos que ustedes hacen llegó conmigo y me dijo ya saliendo de esta parte interrumpida efectivamente dijo solo quiero ir a golpear al muchacho que fue en la casa de rehabilitación ¿por qué? porque me hizo mucho mal entonces yo le decía a ver tranquilo ya llevaba cuestiones psiquiátricas también entonces yo le decía a ver vamos viendo analizamos la situación pero yo lo que quiero preguntarles es qué tan confiable es estas casas de rehabilitación qué tanto es esta parte le brindan ustedes la seguridad a la familia que de verdad está en buenas manos porque este muchacho le dijo que lo maltrataban claro que este es en esta parte del proceso que ustedes comentan pero qué tan seguras voy a dejar a mi hijo en esta casa de rehabilitación porque muchas veces van en contra de su voluntad estamos de acuerdo todas las veces ajá la mayoría entonces qué tan confiable vamos a pasar a los saludos y ahorita seguimos con esta con este con este tema sale muy bien este empiezo yo Sofía bueno mandamos saludos a Fernando Prado y Chave Reynoso que nos están viendo el día de hoy muchas gracias de hecho Fernando Prado dice saludos a todos en el programa dice también Chave dice Chave Reynoso saludos Isra felicidades por el programa y este tema tan interesante muchas gracias Griselda Ornelas que también lo está viendo Ángel Romy dice un tema muy interesante saludos muchas gracias tú tienes algunos saludos sí tengo saludos de Miguel Ángel Hernández para el programa de Gerardo Ramírez Mariana Ramírez también nos manda saludos desde Zapopan Centro y Manuel Orozco un saludo para el programa dice muy interesante el tema sobre adicciones gracias a todos gracias respondiendo ah perdón vamos dice respondiendo a la pregunta qué tan confiable es ingresar y hablo en general yo tengo mi propia filosofía y el la fórmula los requisitos que hago para que una persona ingrese conmigo es vaya abra la puerta de la cocina meta hacia el dormitorio platique con el doctor platique con el director platique con todo el equipo y convenza a su corazón que es el lugar ¿por qué? porque no me gusta vender a mí decir que ah mira incluso no soy ni de que tengo que estar compartiendo qué comen o cómo se vive el proceso ve date cuenta con tus propios ojos en tiempo real el proceso que existe un director que existe un psiquiatra que existe un médico que están operadores terapéuticos preparados que está un enfermero que hay una atención que el lugar pues me gustaría que lo conocieran este el lugar habla por sí solo y principalmente que se den cuenta que yo estuve en un proceso donde se llamaban antes egorreductores ¿no? que una casita que habíamos 100 150 y no está mal digo no está mal porque a mí me sirvió pero ya ahorita estamos en el 2023 ya hay una actualización o sea ya las cosas se están cambiando anteriormente la mayoría llegaba por consumo de cocaína y de alcohol y ahorita estamos este en una ola donde la metanfetamina está haciendo efecto y los está dejando distorsionados no puedes atender un paciente con los mismos protocolos de hace 5, 10, 15 años ni por protocolos de alcohol para nada ¿por qué? porque llegan con una psicosis llegan con un problema muy fuerte psicótico en algunos casos entonces yo estuve en el tratamiento donde era un tecito con sal ya no puedes dar un tecito con sal ya tiene que haber un protocolo de desintoxicación y sé que si hay muchos centros que lo hacemos no nada más hablo del mío y que es el mejor no o sea hay muchos centros que trabajamos bien y hay quienes tienen su fórmula y su esencia con sus tradiciones pues muy a su estilo pero mi consejo para la familia es siempre ve y conoce incluso ya ahorita pues por internet te das cuenta si un centro está registrado nosotros tenemos un organismo que es del gobierno del estado que nos regula se llama SECAC el consejo estatal contra las adicciones tú vas a SECAC y dices oye voy a internar a mi familiar en tal centro se encuentra bajo tu lista ah pues sí creo que de ahí cumple con un parámetro porque lo está regularizando el gobierno del estado y de ahí pues es ir a darte cuenta del tiempo real cómo se trabaja ¿verdad? para que no exista esta mala interpretación de ah me dijiste una cosa y es otra se vive me ha tocado vivirlo y pues creo que otro de los temas fuertes que en su momento las familias este no alcanzan a identificar es que el lugar el tratamiento sí tiene cierta importancia pero más allá es la firmeza con la que la familia vaya a tomar esta decisión a ver ya te gustó el lugar ya cumplió las expectativas de los profesionales ok ahora tú estás dispuesto a seguir las sugerencias y a respetar todo lo que te va a decir un psicólogo un psiquiatra un terapeuta un consejero en adicciones porque de ahí viene otra cosa ya ingresó ya se ve bien ya está gordito ya está entendiendo ya tiene un diálogo lineal ya podemos tener una conversación ya me dijo que me quiere ya me lo voy a llevar cuando pues no es lo sano entonces es justamente con lo que iniciamos el tema de compartirles la familia se tiene que preparar más la familia tiene que tener más agallas no para ingresarlo y aunque sé que es un proceso difícil no solamente para ingresarlo para soltarlo para dejarlo para decir hasta aquí esto ha sido lo que yo he aportado a tu vida y con un chingo con mucho amor te tengo que dejar y no es que te abandonen el tratamiento sino que tengo que dejar que te hagas responsable de tu propia vida tengo que dejar que te des de tope y digas a ver está una persona que se llama mi mamá que me ayudó que me esperó noches enteras en el sillón porque es la que todo el mundo platicamos y que sigue o sea honestamente hay un modelo colombiano que es el que yo manejo incluso mi director me lo traje de Colombia con esta inspiración en mi corazón decía tiene que vivir este programa México con mi con mi sueño de querer aportar aquí al mundo esto entonces en Colombia es así en Colombia todos los programas son primero voluntarios o sea no puedes ir por alguien en contra de su voluntad es ah no que a la calle y fue una oleada fuertísima porque decían en el lema y hubo una educación para los padres si usted le da techo y cobija al adicto va a tener adicto para toda la vida entonces a lo que me han platicado a lo que he escuchado en algunas conferencias aquí le dieron primero la intervención a la familia te vas a enfrentar con esto pero que quieres a ver lugares y establecimientos donde van a tener la ayuda pero ya va desde el deseo de quiero cambiar fíjate y es que aquí tú dices una parte bien importante tú dices no se puede intervenir con modelos de hace 20 o 30 años porque para empezar las drogas son diferentes los estilos de crianza de hace 30 años son diferentes la sociedad es diferente y entra esta parte del entorno familiar entra esta parte del moldeamiento que es algo que tú comentabas y cómo todos vamos aprendiendo por modelado a expresar emociones a creer ciertas cosas y a creer que la vida se debe vivir de esta manera entonces si yo no sé por qué hago las cosas si yo no sé por qué creo esto porque alguien me lo dijo si yo no sé cómo manifestar las emociones porque en mi casa no se manifestaban más que las de enojo o no se manifestaba ninguna y no se ajoto no llore porque usted es hombre entre otras más ¿no? y tenemos esta parte de la madre como un eje fundamental en el punto de adicciones y tú dices empezar desde la familia la educación la educación familiar porque fíjate que aquí tuvimos programas cuando hablamos del amor y recalcábamos algo bien importante ¿no? que decíamos que el amor implicaba dar pero si tú estás vacío ¿qué das? y hago referencia a esta parte porque tú dices las madres los padres todos preocupados pero definitivamente eso se generó en el entorno familiar ¿qué se estaba dando? vamos a hacer un cuarto paso ¿cuál fue el resultado? es que justamente si llega este momento donde tú le preguntas a la familia ¿cómo fue tu estilo y crianza de vida? abriéndolo globalmente a ver ¿cómo fue tu niñez? ¿cómo ha sido el que tú interpretaste las emociones con tus papás? ¿qué callaste? ¿cuáles fueron tus traumas? y después de ¿qué le estás heredando a tu hijo? ¿y desde dónde? sabiendo tú que tú no lo has trabajado contigo lo quieres ayudar entonces es como ¡ay! ¿qué le estás dando? y es lógico a mí me gusta ver y confrontar a algunas familias porque decir ¿qué le estás dando? no es el amor le estás transmitiendo lo que tú viviste con un chingo de amor sí claro pues por algo lo está contagiando ¿no? porque no no tuviste esta capacidad consciente o no o no se han querido dar la capacidad de crear la conciencia en estos factores porque de que hay una alarma cuando una persona está consumiendo hay una alarma independientemente de la circunstancia situación problemática es una alarma y esa alarma yo se la decía ayer a los compañeros ¿sabes cómo te ves cuando estás bajo el efecto de una sustancia y tu familia está desesperada? tú detrás de inconscientemente con todo tu comportamiento estás gritando ayúdenme ayúdenme aquí estoy pero no lo haces así lo haces agrediendo golpeando robando robando abusando de las cosas así es tu forma de pedir ayuda porque velo naturalmente el ser humano pide buscar los elementos de llamar la atención para que lo ayuden y diciendo que no lo ayuden o sea con tu comportamiento lo hablas todo y lo más lo más bonito ay es que estoy enojado porque fueron por mí me internaron y pues no se vale me privaron de mi libertad la película de todos me incluyo sí y qué bueno que hayas sido en contra de tu voluntad y que alguien tuvo el valor de decir hasta aquí y creo que van a ser contadas las veces que se te va a dar la oportunidad y velo desde el ángulo espiritual del que quieras por alguna razón motivo y circunstancia Dios te tiene aquí tu familia tomó la decisión ya dio el primer paso que crees esto te toca después empezar a enfrentarlo tú contigo mismo y si no me crees vas a ir a vivir la película muy 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 tristemente y sí porque yo creo que son situaciones que se van a ir repitiendo y tú dijiste algo los papás deben dejar en este nuevo programa ¿no? sí claro los papás deben dejar al hijo para que él elabore para que él sepa lo que tiene que hacer y tienen que aprender a soltar y yo me pregunto aquí les pregunto a ustedes ¿no? yo tengo hijos mi hijo va a la universidad desde Zapotlanejo va hasta Cuba la venta del astillero y me costó trabajo soltarlo y aventarlo ahora le súbete al tren te lleva este camión te bajas aquí te subes acá y le das y me dolió pero son procesos naturales que todos tenemos que soltar porque en las adicciones es tan difícil decir o sea como decir a él es que lo tratan mal no en la calle lo tratan peor drogado tirado miado o sea lo tratan peor ¿por qué hay tanto tanta alarma de decir ay es que en el centro le dieron de comer pura tortilla señora pero en la calle no comía nada de menos ahí come tortillas ¿no? fíjese que hay una cosa ¿por qué soltar? ¿por qué es difícil soltar en estos procesos? ¿por qué es difícil? porque es una adicción ¿pero si lo sueltas en otro momento al hijo? a ver iba a hacer ahí un hincapié muy fuerte y y aún me sigue resonando en mi corazón cuando comparto esto porque hago una regresión de mi historia donde yo tuve un hermano gemelo que participó conmigo en este plano 25 años entonces mi madre nos internó con esta intención en todo momento ella quiso que sus gemelos sigan adelante y se desesperaba a buscar la fórmula nos interna y bueno después de casi ocho años a mi hermano le arrebatan la vida dos balas perdidas entonces yo les digo a todos los papás se dio lo que mi mamá quiso sí estuvo su hijo sobrio desde los 18 años nos enfrentamos a la vida real nos destetamos como dicen por ahí y estoy muy agradecido con mis padres por eso pero al final de cuentas hoy aquí no está mi hermano entonces la vida tú no puedes controlarla tú no puedes decir ahorita es que esto es porque yo lo quiero así tienes que soltarlo ya está escrito el papel o sea desafortunadamente a mí en mi experiencia pues me tocó tener que empezar a visualizar es decir mi hermano estuvo en un proceso de rehabilitación dándole mucha paz y mucha tranquilidad y mucho orgullo a mi madre pero al final de cuentas por el motivo principal por el que lo internaron pasó que no nos mataran ¿sí me entiendes? y está está cabrón y es así y es real y yo es cuando les digo cumplan con el papel yo cumplo con el papel de hijo cumpla con el papel de mamá y suéltelo porque no puede hacer más Dios la vida el universo va a conspirar en su momento para que él construya y se forme por sus propios medios cuando la familia tenga la necesidad de decir voy a ayudarlo porque ayudarlo no es ponerle las cosas en charola de plata ni decirle aquí está no ayudarlo también es soltarlo ayudarlo también es decirle por el momento ahorita no tengo tiempo para ti ya tuve mucho tiempo para ti o sea y en cuestión hacia la pregunta es dejar que vuelen y que experimente en su propia vida y fíjate que aquí retomas esta parte de los roles yo tengo un paciente en terapia ahorita que fue por sus propios por su propio pie nadie lo obligó gracias a Dios pero trae un problema fuerte de alcoholismo y de fuma fuma muchísimo una cajetilla diaria ¿no? entonces el lunes trabajando en la terapia él descubrió el rol que estaba desarrollando dentro de su familia inicial madre hermanos porque él ya está casado y tiene hijos ¿no? pero hablando de roles él se dio cuenta que su rol en ese primer núcleo familiar era de padre padre de su madre y padre de sus hermanos porque su mamá está en un proceso de alcoholismo entonces yo le decía a él ¿ubicas por qué no puedes dejar de tomar? ¿ubicas por qué no puedes dejar de fumar? porque desde tu rol estás adoptando algo que no te toca tú tienes dos hijos de nueve y dos años la tienes papa nueve y dos años hijos rápido pero aviéntate una hija de cuarenta y seis años más grande que tú que ni es tu hija es tu mamá y dos otros hijos que son tus hermanos de veintitantos años ¿cómo tú un adulto de veintiséis vas a poder con eso? no puedes estás equivocado en el rol pero te das cuenta entonces también que estamos hablando de que el problema no es lo que consumo ¿qué hay detrás? que me está llevando a decir mejor me aviento tres caguamas diarias porque es mi fuga a gusto ¿no? huyo de las cosas es mi momento según yo para mí pero detrás de es por qué recurrir al alcohol y no es que sea o sea yo no soy del que nadie puede consumir alcohol porque ya está mal no hay personas que pueden y tienen la capacidad de hacerlo yo no soy así yo soy compulsivo y mi personalidad y todo lo he estudiado pues para no consumir ninguna sustancia entonces el es algo que me toca visualizar y lo quiero compartir porque la familia cuando está pasando por algún problema y son diferentes hijos le ponen más atención al que se porta mal que al que se porta bien y le empiezan a dar responsabilidades más que no le corresponden al que se porta mal al que se porta bien que al que se porta mal y empiezan con este desequilibrio ah tú te portas mal a ti no te doy responsabilidad es porque no te siento con la capacidad tú si te portas bien tú si puedes empezar a llevar a tus hermanos a la escuela tú tienes que hacer eso tú tienes que hacer lo otro y es a ver no le corresponde ser el papá de nadie él es tu hijo no puedes segregarle una responsabilidad que no le corresponde porque a la larga se convierten en que los hijos nos convertimos en papás y está no está triste pero está cabrón porque se cambian los roles por la naturaleza y aparte qué proceso yo estoy interrumpiendo no soy joven no soy adulto no estoy en un proceso de adultezo o de juventud normal estoy jugando como anciano ya tengo que estar cuidando a mis hijos de 50 años ¿y qué pasará en este caso cuando él no adopta su rol de padre con sus hijos? ¿algo va a repercutir en esos hijos? totalmente totalmente ¿no? o sea sí 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 si lo estoy haciendo con quien no corresponde y con quien lo tengo que hacer no lo hago pues ahí está la respuesta o sea ya estoy cansado de estar asumiendo un papel porque me lo dejaron atentarme ¿verdad? claro ya lo tengo ya no me gusta me llama mucho la atención y antes que pasemos un poquito más adelante me llama mucho la atención de soltar soltar a la persona pero ¿cómo es soltar sanamente a la persona? ¿cómo la familia puede adoptar te suelto? o sea soltar porque muchas veces te suelto y vete a la calle y entonces yo ya no quiero saber más porque yo ya no puedo dar más ¿cómo es soltar sanamente? ¿cómo los pueden soltar? ahora sí que como dicen no podemos generalizarlo el suéltalo así porque como me lo compartiste ahorita es dependiendo el antecedente de toda la historia y toda la película que la persona ya vivió es decir si ya te robó si ya te hizo hasta lo que no ya es el momento de decirle agarra tus cosas y te me vas a la calle o sea pero si tú ves que está en una manipulación porque perdió a su novia porque tuvo un proceso de decepción de X cosa a ver te voy a buscar ayuda aquí está estás consumiendo sustancias te voy a ingresar a un centro de tratamiento en el centro de tratamiento se viven diferentes herramientas terapéuticas creo que mi parte de a mí que yo alcanzo a detectar es que siempre te quiero sobreproteger yo ya no lo hago yo ya lo identifiqué como familiar que fui a pedir ayuda y en un proceso en un espacio terapéutico visualicé qué es lo que te provoca a ti que un problema de mi parte lo anulo cuando lo identifico no es ir a soltar así de ah vete ya de aquí no es en qué en qué yo estoy interrumpiendo tu crecimiento una vez que lo identifico en un espacio terapéutico te lo hago saber y yo te suelto y ya sé que aquí yo te estaba causando un mal entonces ya no no es sano una vez que se vive esta parte en el conocimiento y decir lo llevamos a la práctica y es bien fácil a ver la mamá todo el tiempo quiere estarle acomodando las cosas a su hijo porque su hijo tiene que llegar puntual cuando ni las cosas son de ella y le corresponden a su hijo cae en las drogas ingresa a un centro de tratamiento y es oiga necesito que a mi hijo le dé no denle su pastilla si nosotros si quiere ayudar a su hijo por favor no me marque de verdad discúlpeme yo soy un poco grosero no grosero y yo con una mamá como usted me drogaría o sea todo el tiempo estar así 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 pues si es cansado identifique que es lo que lo tiene aquí ya lo identificó pues empiécelo a poner en práctica aquí sabe donde come que come con quien platica bueno lo que se vive en un programa empiece a trabajar usted con esta parte y suelte a su hijo ya no haga esto al contrario busque usted en que ayudarse para que ya no se si no porque porque entran en crisis y es un duelo es un duelo ya no está mi droga y era mi hijo que lo tenía estrangulado y el que le daba y el que solapaba y el que lo escataba ya no está que sigue y hay quienes dicen yo me voy en la parte espiritual y es la que a mí me ha funcionado y hay un crecimiento así es pues está bien bueno el tema a ver si se vienen para el otro viernes nos quedan tres minutos Carlos con qué cierras este tema que hoy tú ni hablaste la idea te comentara que llevara el rol Nicolás por el tema y el conocimiento amplio que tiene y cómo lo desarrolló como lo escuchábamos pues mira el tema de un adicto en la familia pues es de mucho impacto y más como lo comentaban ustedes ahorita y lo comentaba Nicolás es cuando crece más el rol de la codependencia donde la mamá más que nada que es la que se ve más afectada en estos temas del rol de las adicciones pues deja de hacer y atender muchas cosas a los otros hijos hasta al marido sus funciones más que nada a ella misma ¿por qué? porque está enfrascada en la situación de lo que le está pasando al hijo pero hay muchas alternativas cada vez hay más conocimiento de cómo trabajar estos temas de adicción y pues yo creo que cada vez más como lo decía Nicolás estamos en el 2023 y cada vez va a haber más oportunidades de aprender nada más como se dice o se conoce en el mundo alcohólicos anónimos la aceptación que va a ser la base de aceptar y que acepte la familia el núcleo familiar porque siempre las familias te dicen ¿y cuál es la garantía? oye pues si no no vendemos un producto ofrecemos un servicio o sea ¿qué hay de parte de ustedes como familia aportar? o sea porque el primer foco de infección o el foco rojo cuando un paciente termina su tratamiento es el núcleo familiar o sea si no hubo un trabajo de parte de ellos pues el 80% 90% de posibilidades es que la persona vuelva a recaer y aquí pregunta voy a interrumpir un poquito en caso de necesitar ¿hacen conferencias para adolescentes en las escuelas? aún no ejecutamos este plan si lo tenemos en mente pero ahorita no estamos más en la parte de ya el proceso terapéutico por la persona que consume ok pues yo voy a cerrar con esto y ahorita para que den sus datos ya encontré la frase fíjense lo que dice de papá el hombre toma la fuerza para ser exitoso el hombre que no toma a su padre cae fácil en adicciones no termina lo que empieza y no respeta a las mujeres la madre es quien da permiso a sus hijos hombres para ir al padre mamá por favor mira con buenos ojos que yo quería a mi papá y me quería parecer a él esta parte otra vez de la madre y la importancia de y lo vimos en programas anteriores cuál es la función del padre el logro la disciplina si tú no te pones en paz con tu padre no vas a poder trabajar esa y para las personas que están pasando un problema de adicción que somos papás es un poco de alarma porque yo se los digo no es no sabes lo que estás haciendo porque la justificación perfecta lo que yo tuve bajo el efecto de la sustancia me voy a morir y me quiero morir pero que sigue después de que sigue después de que dicen algunas filosofías que vas a estar desesperado buscando el cómo alientar con un soplo de amor y no vas a poder o sea porque tú heredaste esto llegaron elementos para salvar a las personas y no quisiste está triste para los que somos papás continuará datos gracias en redes sociales estamos como clínica terapéutica mi vida es mejor hace y el teléfono es treinta y tres veinte cincuenta y cinco veintitrés cincuenta y cuatro le repito clínica terapéutica mi vida es mejor hace muchas gracias amigo pues muchas gracias gracias a ustedes dos creo que han estado nos faltó dar algunos saluditos pero no se alcanzó el tiempo como Carlita Saray que les mandó saludos desde Puente Grande y bueno ahora chalala nomás los menciono pero muchas gracias gracias a cada uno de ustedes gracias también a los que están en casita los que nos van a ver después que no están en vivo muchísimas gracias gracias por todo y pues bueno les deseamos un feliz de semana porque en este momento damos iniciada en el fin de semana nos vemos hasta luego